Bienvenidos a este sexto módulo relacionado con los sistemas de sonido envolvente. En este módulo veremos el sistema de sonido envolvente de Sony, el Sony Dynamic Digital Sound o SDDS. El sistema SDDS es uno de los últimos en aparecer en el mercado del sonido envolvente digital y es desarrollado por Sony a partir de la codificación a track del minidish de la que era propietaria. Hace ya bastantes años Sony compró un estudio de Hollywood y entonces se dio cuenta de que tenía que pagar una serie de royalties a otras compañías que proporcionaban sistemas de sonido para el cine como Dolby o DTS y entonces decidió aprovechar ese sistema de codificación o de compresión de sonido que ya disponía y era suyo, el que se utilizaba en el minidish, el ATRAC y aplicarlo a la industria del cine. El ATRAC es un sistema de compresión que parte de un sonido muestreado a 20 bits es decir con una calidad incluso superior en rango dinámico al compact disc y para ello intentó competir con Dolby Digital lanzando al mercado un sistema que permitiera hasta 7 canales. Entonces el Dolby Digital parte directamente con posibilidades de 7.1 canales para salas de cine. Al contrario que el Dolby Digital o por ejemplo el DTS el SDDS no tiene una versión doméstica está indicado únicamente para salas de cine ya el mercado doméstico estaba muy copado por Dolby Digital, por DTS y Sony decidió no apostar por él sino que ir simplemente a la industria donde acababa de incorporarse. El SDDS tiene unas características técnicas que permiten una gama dinámica de 105 decibelios más que suficiente para una sala de cine una respuesta en frecuencia amplia de 5 hercios a 20 kilohercios un nivel de compresión de 5 a 1 esto se le da del ATRAC es decir el SDDS comprime menos que el Dolby Digital en el Dolby Digital estamos hablando de 10 a 1 y las configuraciones de canales de audio es pasando por la típica 5.1 con 3 frontales y 2 traseros a una solución de 7 canales donde Sony propone emplear 5 canales delanteros esta idea de emplear 5 canales delanteros tiene la ventaja de que en pantallas muy grandes pantallas de cinemascope, de panavisión extremadamente largas con un formato de relación de aspecto muchísimo más largo que alto da una impresión de localización de los sonidos en la pantalla mucho mejor que un sistema de 3 canales pensemos que una sala de cine de grandes dimensiones la distancia entre un lado y otro del patio de butacas es muy grande y por tanto entre los altavoces central e izquierdo también lo es ello hace que el efecto de panning o de phantom no funcionara bien en todas las butacas de la sala incorporando 5 altavoces ese efecto de panning se mejora y la localización en pantalla es mucho mejor en cualquier caso el sistema SDDS también permite emplear combinaciones distintas al 5.1 y al 7.1 por ejemplo si no disponemos de canal central o si solo queremos emitir 6 canales etcétera, etcétera todas estas combinaciones las permite realizar el decodificador mediante interpolaciones en la posición de los canales bien ¿dónde se almacena el sonido SDDS en el celuloide? pues bien si recordamos en el dolby digital el sonido se debe grabar entre los agujeros de arrastre del celuloide debido a que ya están ocupadas las bandas sonoras por las pistas analógicas por tanto en el caso del SDDS que llega posteriormente a la industria de cine ya no le es posible incorporarla entre los agujeros de arrastre y decide incorporar la información digital grabada fuera de la banda o de los agujeros de arrastre del celuloide en esta zona pero ¿qué ocurre? que esa es la zona de contacto con el exterior cuando la cinta se enrolla en las latas para transportarse se deja caer en una mesa la zona que golpea es la zona del borde es la zona más dañada y que más degradación puede tener en todo el proceso de transporte y almacenamiento es por ello que Sony decide replicar la banda sonora y grabarla en ambos lados de la cinta se graba tanto en el lado habitual donde está la banda sonora como en el otro lado a modo de copia de respaldo de la anterior entonces si la de la izquierda falla en algún momento se utiliza la de la derecha en general simultáneamente se están leyendo las dos y se ayudan mutuamente en el tema de corrección de errores o rasguños que pudiera tener la cinta en cada momento por lo tanto es un sistema que va a encarecer ligeramente por el hecho de necesitar doble electrónica para ser leído vemos aquí un cabezal de lectura de SDDS aquí se ve perfectamente como se enhebra la cinta es decir el celuloide se pasa por aquí por estas ejes de arrastre esta es la rueda dentada y luego ya entra por aquí donde está el emisor y el receptor de luz que lee esas bandas sonoras y posteriormente pues sale por aquí este cabezal va enlazado mediante cables a este decodificador donde podemos ver los ocho boometers los ocho indicadores de los siete canales más el de baja frecuencia aquí vemos también una serie de preches la pantalla y todos los controles del sistema de decodificación obviamente estos sistemas solo los vende Sony puesto que es su sistema totalmente propietario y provee a la sala de cine de él mismo cuando esa sala de cine desee incorporarlo este cabezal se acopla a la máquina de proyección y el decodificador pues se engancha en el rack de amplificadores que ya alimentan a la sala de cine bien y con esto finalizamos el sistema SDDS de Sony que ha sido uno o dos últimos en incorporarse al mercado y que por tanto tiene una cuota menor pero que sigue estando presente en la mayor parte de películas cuando finaliza una película en el cine aparece todos los títulos de crédito normalmente aparecen los logotipos de todos los sistemas de sonido envolvente incluido el SDDS o por ejemplo cuando vemos el póster de una película podemos ver siempre en la esquina de abajo el logo SDDS que hace referencia a que esa película en su grabación en su soporte de celuloide lo incorpora muchas gracias